Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Como junto a ti seguimos Como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos Hasta siempre Hasta siempre comandante Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia 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 Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que el más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Y las venas se van cantando Carnaval La vida es carnaval Carnaval Todos podemos cantar Carnaval Ay, no hay que llorar Carnaval Todo aquel que piense Carnaval Que la vida es cruel Carnaval Nunca está solo Carnaval Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian